Muchas gracias, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, gracias. Les agradezco por asistir a esta conferencia, es un tema que a mí me apasiona. Yo soy ingeniero de sistemas, pero casi que siempre me he movido por las áreas administrativas, la verdad es que el mundo técnico también me encanta. Y quería compartir con ustedes esta visión que tengo, y gracias a la Beatriz, y así la invitación que me han hecho el día de hoy. Bueno, entonces, antes de continuar, quería conocer un poquito quiénes están acá, no sé si todos o la mayoría son ingenieros de sistemas, pero que me cuenten un poquito qué estudiaron, qué hacen, qué se dedican, y por qué quisieron venir a esta charla como para también enfocar un poquito mejor los temas que hayan a continuación. Entonces, se quedó más con el señor. Mi nombre es José Alejandro Florio, realmente estaba bajo el trabajo del tema del BPM, sin embargo, más su parte de mi vida ha sido la instalación por el congreso electrónico, y en el momento trabajo con el tema del congreso electrónico, y se me reunió el cajillo por ese tema, y siempre estaba buscando, o estar relacionado con el tema, sin embargo, estoy tratando de hacer una compañía que esté enfocada en el tema del congreso electrónico, y pues un poquito, como siempre, estando ahí viendo la necesidad de las compañías, también de hacer un tema muy interesante. Gracias por asistir. Gracias. Mi nombre es Andrea Escobar, y trabajo en ITS Solutions. Soy ingenier de sistemas, pero también soy ingeniería de cuarenta, ahorita ya estoy en el área de venta de... me parece relevante que para la empresa sepamos enfocar el tema del comercio electrónico para así poder poner nuestras líneas de servicio donde corresponde, y como ustedes, que ya son expertos, podrían aconsejarnos este tema. Muy interesante, gracias por venir. Mi nombre es Alejandra Sosquez, vengo también de ITS Solutions, soy profesional en mercadeo, y estamos acá porque queremos ver el mercado como de internet, y todas esas cosas están ahorita con una influencia muy grande en los mercados, entonces queremos aprender todo lo que nos pueda seguir ayudando. Qué interesante, profesional en mercadeo, bueno, un poquito más por el adversario asistético. Chévere. Buenas noches, voy a tirar los módulos, y los sistemas, trabajo en tecnología, en el MISAM, y pues que la asistencia sí es un interés, puede ser perfecto, porque no se va a hacer nada, pero no se va a hacer nada, pero no se va a hacer nada. Sí. Mi nombre es César Sánchez, soy de medios sistemas, tengo, o sea, mi experiencia de tecnología, en la EAN, trabajo en una empresa constructora, estoy a cargo de la computación del EBI, tengo a cargo de CER en la empresa, es una empresa constructora, que soy regular, ya se sabe, ya se sabe, no, mi nombre es Luis Manuel Rodríguez, tengo una empresa, soy de medios sistemas, mi experiencia es la de la educación. ¿La ayuda es Beatriz? Yo soy Beatriz Caicedo, soy la directora ejecutiva de ASIS, trabajo en todas estas actividades, de organización y actividad académica, que es la organización, y pues nos anhela muchísimo que estén aquí los que están presenciales y los que están remotos, que seguramente en algún momento también tendrán algo para comentar. Claro que sí, entonces nuevamente, bienvenidos a todos, creo que tenemos una muy buena base técnica, pero como les decía esta charla, va a ser probablemente un poco más administrativa que técnica, sin embargo, yo dije, bueno, voy para ASIS, soy ingeniero de sistemas, tengo que hablar de ingenieros de sistemas, tengo que hablar de la parte técnica, y al final voy a hacer como una reflexión, la verdad es que voy a hacer como algunos comentarios muy breves a lo largo de la presentación sobre el rol del ingeniero de sistemas en estos temas administrativos, que desde mi punto de vista cada vez son más importantes y cada vez se necesita más ingenieros de sistemas, cada vez se necesitan más técnicos, pero complementados con esa visión administrativa que a veces nos falta. Entonces, bueno, no, si más trabajos, bueno, no, me quedo una por más. Tengo otra regla muy importante, y les voy a pedir a todos, si ellos están conectados a través, por favor también que me ayude, y es de una participación activa. Yo no quiero venir acá a darles un discurso de que esto es así, perfecto, sino que hay mucha participación, que pregunten, y si no preguntan, yo pregunto. Entonces acá tienen varias empresas. Así, así de pronto no estén tan enojados de mi tema, entonces les voy a hacer preguntas, pero prefiero que me las hagan a mí. Y que me den su opinión, lógicamente, pues esta es mi visión, esto es lo que me ha llevado, yo que oigo trabajando con el tema de internet, desde que tenía como 13, 14 años, más de la mitad de mi vida, y aprendió mucho, pero no es la verdad absoluta. Además, el internet, y esto es algo muy importante, internet apenas se está inventando. Entonces, de pronto cosas que les voy a decir hoy, puede que aquí a dos meses, dos años, veinte años, no sé, ya, ya, pues realmente no van a ser muy útiles. Entonces, todo el tiempo estamos inventando internet, que dicen que hay en 2.0, y que están dando a 3.0, pero yo creo que como empresas, como organizaciones, ahora estamos verdaderamente entendiendo lo que es el internet. Entonces, por favor, mucha participación activa, en cualquier momento, por favor, me interrumpe, alzan la mano, para los que están detrás de internet, no sé si están hablando muy bien cariño, si no me pueden escribir a mi Twitter, que es arroba andresjgómez, voy a estar pendiente en algunos momentos para ver si hay alguna pregunta al respecto. Entonces, porque estoy, voy aquí, porque me hicieron esta invitación de, de ha sido muy interesante, y es porque, como les decía, yo he ido trabajando casi desde que tenía 3, hace 14 años en internet, me ha encantado la tecnología, desde que era chiquito, seguramente muchos de ustedes, que son técnicos, van a relacionar conmigo, yo era ese niño, que a los 3 años, dañé la casetera de equipo, eso no iba a mis papás, porque me parecía una maravilla, eso como, como abría, me colgué de ella, y me quedé con la casetera en la mano, en mi casa hay, varios equipos ya, pues la mayoría no se utilizan, que de una u otra manera, yo dañé, porque intenté mirar de qué se trataban, y todo te cuento, y entonces fui muy curioso, y me gustó mucho el tema de internet, y yo recuerdo que mi colega, estoy hablando de años, por ahí 96, 97, mi colega fue primero en internet, mi colega quedaba en la 200, por allá hablábamos en el 30, y los 200 con autopista, y ellos se dieron cuenta, de cómo estaba trabajando en internet, pero en esa época en la 200, no llegaban, llegaba teléfono, llegaba electricidad, llegaba, bueno, internet no llegaba, entonces quisieron comprar, una de esas antenitas de IMSAT, seguramente muchos de ustedes, la recuerdan, parecidas a las directives, pero un poquito más, más grandes, y en esa época, ¿qué navegaba? uno no navegaba, uno utilizaba Gofer, entonces, ¿qué había en Gofer? entonces Gofer estaban, en las bibliotecas, de las principales universidades, de Estados Unidos, por ahí los Andes, creo que tenía una cosa, si no es muy mal, la Nacional y la Navarra, también tenían algo, pero no había mucho, y en esa época, fue cuando llegó, el internet ilimitado, de, creo que era 21 dólares al mes, si me moría, no me fallo, 21, 31 dólares al mes, me acuerdo que era con Andinete, y entonces, eso fue buenísimo, porque bueno, entonces ya podía tener internet, claro, era internet ilimitado, pero era por teléfono normal, entonces el primer mes, que llegó esa factura, Andrés, ¿cómo llegó esta factura? de ciento y pico mil pesos, porque pues no había, no había telefonía ilimitada, no había cosas, se conectaba, no sé, creo que mi primer móvil, era que apareció 0.4, entonces eso era, esperando que bajara, lento, con internet explorer, 3.0, y bueno, empecé a explorar, empecé a crear páginas en Geocities, bueno, hice una cantidad de cosas, de las buenas, de las bonitas, de las malas, y las que no se pueden contar, un poquito, un poquito de todo, eso me llevó a crear una empresa, que fue con la, como les decía ayer al principio, fui finalista de Ventures, en el año 2005, nuestra propuesta era hacer páginas web para PINs, estaba hablando del año 2005, eso era bastante innovador en esa época, y cuál era la teoría que yo tenía con mi grupo de socios y de amigos, y era que, así como en los noventas había un comercial que decía, el que no está en páginas amarillas no existe, tarde o temprano, el que no está en internet no existe, el tiempo parcialmente nos habla razón, y creo que esto va a ser cada vez más, más cierto, y bueno, esa empresa la creamos, tuvimos ese éxito en Ventures, fuimos nominados al premio Portaforma Innovacional en 2006, pero ya hemos sido un momento un poquito difícil, porque ya empezaba como a cambiarse la página, los que empezaron a hacer páginas web a finales de los noventas, y a principios del 2000 pagaron muchísimo dinero, ¿a quién? A una que otra empresa, seguramente ustedes la recuerdan, un accessnet, un páginas.net, un index call, y ahí se me escapaba uno, pero bueno, entonces eran como principales, o iban al exterior y contrataban a un IBM, hablando para que les hiciera una página web, que generalmente no era muy bonita, porque era, pues digamos, era diseñado por ingenieros de sistemas, que no sabían tus habilidades, no sabían de diseño gráfico, entonces era web, 0.5, entonces eran páginas bastante, bastante feitas, ya en el año 2005, 2006 empezó a cambiar esta situación, y empezaron a aparecer muchos diseñadores, se dieron cuenta de importancia, entonces se empezó a crear un mercado, de diseñadores gráficos, de todo estilo, profesionales que estudiaban 5 años en la universidad, hasta personas que pronto tomaban un curso, y eran buenos con la parte gráfica, y hacían este tipo de páginas web, algunas muy económicas, con las que por eso era muy difícil competir, entonces finalmente esta empresa la cerré, estuve trabajando un tiempo en el mundo, en el mundo financiero, uno de los bancos más importantes de Colombia, administrando los canales web, y era un banco que tenía canales web, con muchas empresas, pero primero en canales estratégicos, entonces listo, ahí, yo no les voy a decir exactamente cuánto, pero tuve en año y medio, varios cientos de millones de presupuestos, y solo me dejaron, y repito, solo me dejaron ejecutar 15 millones, así era importante el canal de internet, para ese banco de site, estoy hablando del año 2008, 2009, entonces yo decía, bueno, yo quiero seguir con el emprendimiento, y monté una firma consultora, verán que ustedes ven acá, que es consultoría de esta 160, y yo ven acá, en el logo arriba, y me vinculé, a Uniatiro, yo soy el egresador de la Universidad de los Andes, ahora se llama, ahí en la asociación de la Universidad de los Andes, si lo escuchan, si me escuchan diciendo Uniatiro, de pronto me regañan, y adicionalmente, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, y con ellos, pues, empecé a trabajar, muchas de este tipo, de charlas, yo venía a hacer una especialización, en comercio electrónico, y como ingeniero de sistemas, que a veces, es como un chop bastante fuerte, que le dicen, mire, no, no todo es técnico, no todo es, la plataforma llega hasta cierto punto, pero si uno no le mete pensamiento, si uno no le mete organización, si uno no le mete estrategia, si uno no le mete mercadeo, ventas, logística, bueno, en fin, la tecnología llega hasta cierto punto, entonces, yo empecé a hablar de estos temas, en estas conferencias, a mí, digamos, ese tema me gustó, me gustó mucho, me pareció muy lógico, y de hecho, a veces me cuestionaba, ¿por qué? porque no había caído en cuenta antes de eso, a pesar de que siempre había estado verdaderamente en el mundo administrativo, porque no le había puesto mayor énfasis a la estrategia, y empezamos a dictar charlas, hemos dictado por ahí, no sé, calculo que unas 40, 50 charlas, no solo yo, sino otras personas que estamos con la Conecómero Electrónico, y con el apoyo de Capítulo Ingenieros de Sistemas, de la Asociación de Estado, de la Universidad de los Andes, y nos dimos cuenta que la gente como que iba a las charlas, se decía oiga, interesante eso, porque no lo había pensado, entonces yo llegué a la conclusión rápidamente, y como les decía, eso que me había pasado en el año 2005, había un mercado de compra y venta de páginas web, que con el tiempo se convirtió en otros mercados, como compra y venta de presencia en redes sociales, de Facebook, de Twitter, de correo electrónico, pero era muy enfocado en la táctica, en la solución, en la página web ya funcional, en la página de Facebook, en la cuenta de Twitter, pero pocas veces las empresas decían, no, un momento, quedémonos aquí quieticos, y empecemos a pensar, ¿qué es lo que yo necesito como organización? Entonces, ¿qué nos pasa mucho en el mercado? Hay plantillas, hay plantillas para todo tipo de cosas, y las plantillas son muy buenas, yo de hecho, yo las uso en varias de mis páginas web, porque una plantilla, pues es una forma de ahorrarles un dinero, e incluso a veces uno tiene una mejor solución gráfica con una plantilla que si no le hace el diseño a la medida, pero así como hay plantillas para la ejecución, no deberían existir plantillas para la estrategia, que me di cuenta también en ese tema, que había muchas empresas que decían, oiga, mi competencia hizo esto en internet, y les está yendo súper bien, y era competencia toda la vida, tienen un producto parecido, los precios son parecidos, los canales de distribución son parecidos, entonces yo quiero contratar a ese diseñador web, que le hizo una página a ellos que le fue tan bien, y generalmente hacían eso, de pronto no conocían al mismo diseñador, porque conocían a un diseñador que les decía, hágame algo muy similar a eso, y ¿qué pasa? La segunda empresa no le iba tan bien como la primera en internet, ¿por qué? porque la estrategia, lo que había hecho esa primera empresa, no estaba diseñada para las especificidades de esa empresa, que tiene que ser absolutamente única, no, ¿tenemos un producto similar? sí, pero organizacionalmente somos diferentes, nuestros procesos son diferentes, de pronto el software que nosotros utilizamos en el backend, ya que ser EPSRM, contabilidad, como lo quieras llamar, es diferente, y eso no se veía reflejado en internet, con ese tema yo también me puse a escribir en la república, yo yo escribiendo en la república, algo así como cuatro años, sobre estos temas, y a gustar mucho el tema también por lo mismo, porque es, oigan, internet no es una página web, internet social no es solo una página web, no es solo redes sociales, es pensamiento, es estrategias, cómo sacar adelante, cómo yo voy a ser único, cómo voy a ser diferente, y últimamente, en los últimos años, habéis sido algo de artículos para el cliente, y para M2M, entonces esto me dio por una ruta, y como yo estaba empezando, con mi empresa, consultorías, consultorías en estrategias de internet, que verdaderamente es lo que yo me dedico, y digo, oiga, yo quiero leer un libro, que me abre estrategias de internet, ¿qué pasó? yo conocía, por la especialización, y por lo que uno puede buscar, nada más o menos conocía en una librería, que había muchos libros de marketing en internet, de pronto ventas en internet, ahí hay un par de logística, para comercio electrónico, libros muy interesantes, pero no había uno que me cogiera a mí, y le decía, señor gerente, esto es lo que usted tiene que hacer, si usted quiere ser exitoso en internet, haga una estrategia, de esta forma, de esta forma, de esta forma, y después ejecutela así, ¿qué encontré yo? a inicios del año 2010, encontré un paper de Michael Porter, que pronto algunos de ustedes no han leído, se me escapa ahorita, el nombre está en Amazon, es un paper que salió en Harvard Business Review, pero el año 2001, entonces el año 2001, uno pues en tiempos de internet, ya es un poquito viejo, ¿cierto? se me dice que bueno, leí el paper, muy bueno, es un paper que, uno ve lo visionario, que es Michael Porter, que en el año 2001, todavía no estamos hablando de redes sociales, MySpace 2003, Facebook 2004, Twitter 2006, y bueno, otras tantas que han aparecido ahí, pero en el año 2001, él tenía claro el rol, que iban a tener los medios sociales, pero era un paper, era un paper de quizás 20 páginas, entonces no era lo que yo estaba buscando, entonces dije, oiga, ¿por qué no? ¿por qué no nos fuéramos a escribir un libro? Yo venía escribiendo ya hace, desde el 2009, venía escribiendo en un blog, personal que se llama Un Emprendedor, sobre toda mi experiencia como emprendedor, esa cosa que les digo que había tenido, y me tocó cerrar, y entonces dije, bueno, pues atrevámonos a escribir, eso fue incluso antes de empezar a escribir en la República, y me mareé cuatro años haciendo esto, y estas son las razones por las cuales, así me invitó, y es porque acabo de lanzar este libro, que se llama Estrategias de Internet, si me preguntan, este libro no lo escribí precisamente para ustedes, porque yo creo que los técnicos, lo tiene bastante claro, el problema, por llamarlo de alguna manera, porque no es un problema, es el del directivo, es el del directivo que me entiende, y a mí me ha pasado con la frecuencia, y me da rabia, me da rabia que, y de pronto, tú que estás en mercadeo, y de pronto más de ustedes, más de uno de ustedes ha pasado, cuando hablan de internet, cuando hablan de tecnología, entonces el presidente, el gerente, ah no, háblese con los de mercadeo, esos problemas de mercadeo, ah no, háblese con los técnicos, esos problemas de los técnicos, entonces, y es que a la mayoría de los gerentes, les falta esa visión, esa visión técnica, que hoy en día es, tan, pero tan importante, entonces decidí escribir este, este libro, y como les digo, me moré cuatro años, me moré cuatro años más que todo, por falta de tiempo, y porque quería crear un producto, muy bueno, entonces es un libro, que no es técnico, es decir, hay unos conceptos técnicos, que se introducen, porque toca hacerlo, pero se introducen de una manera, absolutamente sencilla, fácil, y práctica, casi que ese libro, para, para que el jefe, para que ese gerente, todo por los dueños, en su silla, entienda que es internet, verdaderamente, y como hacer las cosas, y lógicamente, contando con un buen soporte, del área técnica, para los que son técnicos, creo que van a entender mucho, lo que está del otro lado, porque a veces, estoy seguro que también les ha pasado, porque eso es tan común, en las empresas, que los que estamos en el área técnica, hablamos en un idioma, y los que están en el área administrativa, hablan en otro idioma, y no se entienden, por cualquier razón, entonces a mí me han pasado, cosas como, porque finalmente uno ve que, o el sistema no entendió, o porque tenía mucho trabajo, y digo, por ahorita no, como confunde y vencerás, a veces pasa eso, y yo, y en los sistemas, a mí me parece eso triste, que es como cuando yo voy al mecánico, yo no tengo ni idea de mecánico, y ese mecanismo, como a mí me dice, oiga don Andrés, es que tengo que cambiar en la chumacera, y eso cuesta 5 millones de pesos, ay, ¿qué pasa si no, cambio en la chumacera? No, el carro lo va a dejar contado, no, pues, cambia en la chumacera, porque yo no tengo ni idea, ¿sí? ¿sí? Entonces yo me he enfrentado, con muchos gerentes, con mucha gente de marketing, de venta, que le tienen miedo, miedo o jartera, a esa área técnica, porque claro, nosotros nos cogemos, y empezamos a hablar, desde el API, del DNS, de las IPs, digamos, en idiomas a veces muy altos, y los confundimos, entonces, digamos, eso es algo que este libro busca evitar, y como atarizar, y decir, no, el tema no es tan sencillo, entonces, a pesar de que normalmente, yo lo escribí para el área técnica, es un libro que tiene mucha aplicación, también en el mundo técnico, entonces, como gran introducción a este tema, entonces, creo que yo, yo muchas veces encuentro en las empresas, la parte administrativa y la parte técnica, son dos equipos, parece que estuvieran peleando, parece que estuvieran ahí, en un partido de rugby, y es al que, el que más, el que pegue primero, el que más duro le dé, y yo pienso que esa es una visión, que tenemos que cambiar los, tanto los niveles de sistemas, como los técnicos, entonces, otro de los análisis que yo hacía, por ejemplo, yo sé que muchas, muchas universidades, a sus dineros industriales, a sus administradores, a sus economistas, y a una que otra carrera, por ejemplo, les enseña, de finanzas, y contabilidad, y muchas de las filosofías, de las universidades, es mire, yo le doy ese curso, pero, yo estoy seguro, que usted, cuando sea el señor gerente, de esa empresa, no va a estar haciendo, los estados financieros, de la empresa, porque no es su rol, es tratar, es a un contador, a un financiero, para que le auditen, y le analice eso, pero usted, como gerente, tiene que saber esas, tiene que tener esas herramientas, para que, como vean, cualquiera, sin que le levanten los dedos en la boca, para que no lo engañen, porque finalmente, el gerente es el que firma, y eso, pues es una responsabilidad legal, y penal, y tiene, pues tiene muchas implicaciones, yo pienso, que lo mismo aplica para tecnología, entonces, ¿cuál es mi visión? Mi visión es que, los, los, los ganas de empresarios, del día de mañana, y, incluso niveles medios, de las empresas de mercadeo, de recursos humanos, de, de obras, de estos, deben entender el rol de la tecnología, porque es que el rol de la tecnología, desde hace muchísimos años, dejó de ser, un apéndice, por llamarlo de alguna manera, y es una herramienta estratégica, de todas las organizaciones, entonces, yo no, yo no, yo no, yo no pienso que el gerente, tenga que saber, específicamente, oiga, es que eso es una arquitectura, o no, 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 lo que sea, eh, algo por suerte, pero, pero si, deben tener las suficientes herramientas, eh, debe conocer, un gerente, tener las herramientas mínimas de tecnología, de saber que funciona, saber que implicaciones tiene, que implicaciones tiene, sin costo, por ejemplo, no sé, algo, algo tan básico como, utilizar estándares, de comunicación, como inventarse los recursos, y eso, que tienen, que tienen que ver, que si yo, o que la empresa va a actualizar, por la última versión, del CDM, no solo que implicaciones en costos tiene, sino que implicaciones tiene, a lo largo de la cadena, con otras tecnologías que ya tenemos, es decir, meterse un poquito, en ese mundo, y lo mismo para los que somos ingenieros, de sistemas ingenieros, que estamos en el mundo técnico, eh, cuando yo estudié ingeniería sistemas, yo pensé que estuve en el año 2000, en el pensum de la universidad de los Andes, había un curso, o dos cursos, de cambio organizacional, uno podría decir que es un medio de administración, pero, uno veía un marketing, uno veía nada, a no ser que se fuera por las opciones, o que hiciera una doble carrera, eso está cambiando, gracias a Dios, ya hay varias universidades, que en sus pensums de pregradores, están enseñando un poquito, de administración, que era lo que decían, a los mire, usted sale acá con todas las herramientas, para programar, y como programador, va a durar, probablemente, más de unos 5 o 6 años, porque se va a volver obsoleto, entonces, ya le toca empezar la carrera administrativa, pero, uno no le enseñan esa carrera administrativa, uno tenía que aprender una vida, o tomar un diploma, o una especialización, una maestría, pero, digamos que, ahí como que faltaba algo, vuelvo y digo, eso está cambiando, gracias a Dios, y yo espero que esto, no sé, en unos 10, 20 años, esto ya no suceda, estamos trabajando como, como equipo, entonces, la pregunta que yo me hago, oiga, estamos en dos mundos diferentes, será que hablamos un idioma muy diferente, será que, los que estamos en el mundo técnico, hablamos un idioma muy diferente, que, que no nos entienden, que somos cocas, así, porque, me ha pasado, nos ven como bichos raros, esa visión no debería ser, es decir, yo tengo, tengo una visión, y el señor que es gerente, yo creo que me puede confirmar, que hoy en día, alguien que tiene un buen perfil, para dirigir la empresa más grande del planeta, es un ingeniero de sistemas, no obviamente con conocimientos administrativos, de marketing, de ventas, un ingeniero de sistemas, está muy bien preparado, para este tipo de cosas, entonces, tenemos que cambiar esta visión, que son dos mundos, incluso dos visiones, entonces, deberíamos cambiar esa visión, de que somos casi que una competencia, o como, a veces, como nos pasa a los ingenieros de sistemas, como le pasa a veces a los abogados, a los médicos, y a otras profesiones, que nos ven como un mal necesario, tristemente, y eso yo lo he escuchado, y hay gente que me dijo, oiga, no, 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 no hablo de nuestras profesiones, así, así de mal, pero, pero eso es cierto, afortunadamente, todavía son muchas de las organizaciones, que tienen esa, esa visión, de que, oiga, que jarte, es que tenemos, tenemos reuniones con los de ingeniería, esos tipos que están allá en su cubículo, que se remangan las mangas, que hablan su propio idioma, que hacen cuantas clave, entonces, es como, como ese cambio de visión, y que, y que si lo hacemos, si lo aceptamos, los beneficios que vamos a tener, tanto la administrativa, como la área del sistema, va a ser mucho. Es una notación, algo, algo muy común, dentro de, dentro de la relación, de técnico, es que normalmente, el técnico, suele llevar su tema técnico, a medida en la cabeza, y cuando habla con otra persona, que es un gerente, que es una persona que toma, comete ese error, que es crucial, es hablar de técnico, creo que ahí es donde empieza un poco, como esa, esa resistencia, un poco, desde una manera, ya como, fíjense, un técnico, como tal, ya tiene que ser claro, con quien habla, si se va a dirigir a esta persona, pues, la parte técnica, le sobra, lo que va a hacer es, generar un poco, hay de, de confusión, y de rechazo, eso es como el tema de, de que una vez, en este momento, vamos a hablar técnico, y una vez, jato, o sea, es un poco más, el tema de empezar a cambiar, ese chip, de si soy técnico, o si soy, cambiar ese chip, de si, y yo creo que eso nos pasa, en todos lados, y cuál es la misma visión, que nos ven todos, o sea, a un ser ingeniero de sistemas, lo dedo bien, como el que hay, me abre el computador, que se mantiene, ayer me pasó, le suena en un curso, una persona, ayer me viene, y mi ingeniero de sistemas, y me da pena, contigo, que es que la ingeniería, está muy transparente, y me da pena, con todo el aspecto, la ingeniería, no está muy transparente, entonces, ya es como, es el tema, que ahorita está llevando, un poco, y el ingeniero de sistemas, está en maracado, mucho, que es el tema técnico, de acuerdo, si, y vemos que uno, como ingeniero de sistemas, pues, uno lo hace mal, cuando personalmente, no está bien, porque es el día a día, es el día a día, pero yo hice, por ejemplo, me pasó con un tema, que les decía, yo trabajaba, yo intentaba, en un mercadeo, porque el mercadeo, era el que administraba, los canales web, estáticos, todo lo que no hubiera, que era con transacciones en línea, lo manejaba yo, le entran en todo eso, y yo era el primer ingeniero, que contrataban, no sé cuántos años de historia, entonces, cuando yo empecé, yo llegué con ideas revolucionarias, no sé qué, entonces, me dijeron, quieto ahí, quieto ahí, porque es que, tenía dos problemas, tenía el problema, del logro de sistemas, y tenía el problema de seguridad de la información, que también era dirigido por sistemas, entonces, teníamos doble problema, y entonces, me dijeron, es que con ellos, no podemos hacer nada, entonces, ¿qué hice yo? Bueno, yo lo sentaba, y le decía, llegaban con su cuento técnico, de que, de alguna forma, no se podía, lo que nosotros queríamos, le decía, un momento, explíqueme, que yo sí entiendo, entonces, empezaba a buscar, y me daba cuenta, que finalmente, era status quo, no, no querían mover las cosas, porque les tocaba trabajar más, porque les tocaba hacer una cantidad de cosas, y lógicamente, pues, yo no los critico, porque eran personas con muchísimo trabajo, con muchísima carne, entonces, si llegaba un proyecto nuevo, pues, eran trasluchadas, era más tiempo, pero, logramos mover alguna que otra cosa, porque yo en esa época, desde que yo me fui a llegar a otras personas, con una visión muy similar, hoy en día, esa unidad, ya es estratégica, y se logró vencer ese mito, de que es que los de mercadeo, no pueden hablar con los técnicos, es, es un tema, es un tema muy complejo, muy interesante, pero, pero nos toca avanzar, ese, es como los mensajes, que quiero, quiero dejar, y, en lo que digo acá, unifiquemos, que los dos empezamos a hablar de, en, en, en el mismo idioma, y así vamos a lograr los mayores, beneficios, entonces, esta es la propuesta que yo hago, que tal, si, en lugar de competir, en lugar de que sean dos equipos, y dos equipos que no se hablan, porque también me ha pasado, están los de, de pronto los de mercadeo, silla contra silla, con los de sistemas, y no se hablan, o sea, les parece hartísimo, a los dos, al de mercadeo, al de sistemas, y al de sistemas, al de mercadeo, tarde que esté trabajando en el mismo proyecto, ni, ni, y cambiémoslo, por uno, donde estamos en un solo equipo, solo tener un equipo, todos, hablando hacia el mismo lado, si tenemos un juego, todos, apuntando nuestras mangueras, hacia el mismo sitio, a ver, cómo vamos a ayudar a acabar, ese, ese incendio, entonces, yo creo que esa es una visión, que tenemos, que tenemos que cambiar, y que tenemos que empezar a venderle, desde el presidente de la empresa, hasta la señorita, los tentitos, y el señor vigilante, estamos en el mismo, y eso hoy en día, no está sucediendo, es un gráfico, que yo, yo he trabajado hace mucho tiempo, ahorita les voy a presentar, una variación de este, y es, como yo veo, las empresas hoy en día, la mayoría, no todas, pero sí la mayoría, y esto se llama mucho en Colombia, y en la realidad, la mayoría de la idea, generalmente, hay una estrategia, llamémosla estrategia corporativa, estrategia física, como ustedes la quieran llamar, entonces, en este orden de ideas, así sea la, la señorita, o la señora, que vende empanadas, acá en la esquina, que tiene, digamos, es una microempresa, y es una microempresa, su modo de sustento, es vender esas, esas empanadas, pues ella tiene ese objetivo, claro, el objetivo es vender, tantas empanadas diarias, para subsistir, y haré comida en mi familia, entonces, es una estrategia, absolutamente básica, pero existe, y yo pienso, que de una u otra manera, todas las empresas, tienen una estrategia, así sea básica, generalmente, cuando uno llega a organizaciones, un poquito más grandes, más estructuradas, pues la estrategia, es un poquito más, más compleja, pero es la estrategia, que me llega a tener, me llega a tener, unos objetivos, unas metas, generalmente, unos indicadores, que este año, vamos a vender tanto, que vamos a vender al cliente, tanto, entonces, si sea de una manera, muy, muy primaria, existe la estrategia, pero, ¿qué pasa? cuando le añadimos, el componente de tecnología, esa tecnología, como les decía, es un apéndice, está por allá, no es extraño, muchas empresas, entonces, ustedes han dado cuenta, que, los de sistemas, los encierran, en un área específica, están por allá, alejados, en el banco, donde yo estaba, el banco se había quedado pequeño, el edificio, el banco se había quedado pequeño, y los habían mandado, a otro edificio, los de sistemas, eran los únicos, que estaban por allá, lejos, el resto del banco, estaba integrado, en el edificio central, entonces, la tecnología, se ve como un mal necesario, como un apéndice, y acá, yo lo que estoy diciendo, es generoso, porque digo, que este pedacito, si es estratégico, pero, ¿qué es lo que uno ve? que muchas veces, está la tecnología, con cero de estrategia, entonces, es lo que tú decías, básico, en general de sistemas, o técnicos, o lo que sea, ¿para qué los tiene? No, para que los instale, en el Windows, el Office, para que los instale, un antivirus, y ahí, para el botán, entonces, el mensaje, que yo estoy llevando, es no, esto debería ser así, puede que este círculo verde, sea un poquito más estrecho, en algunos lados, en otros más grande, puede que, eventualmente, se salga aquí, pero, la tecnología, en sí, debe estar contenida, dentro de la estrategia corporativa, una empresa, que quiere crecer, que quiere competir, en este mundo globalizado, con TLC, con toda la cantidad, de cosas que hay, debe pensar, nuevamente, en la tecnología, como una herramienta estratégica, y por eso, es tan importante, que las decisiones de tecnología, comiencen desde el gerente, desde el presidente, buenísimo, que esté asesorado, por nosotros, los ingenieros, por las áreas técnicas, pero, desde ahí, debe, debe partir este tema, y con lo que decíamos, si nosotros nos ponemos a hablar, del gerente, que no sabe mucho de tecnología, en términos técnicos, pues, le va a dar una, parte de la referencia, contar con nosotros, y o nos va a cambiar, tarde o temprano, o la empresa, va a seguir siendo, la misma empresa, que siempre, no va a innovar, no va a cambiar, las nuevas tecnologías, y pues, todos sabemos, lo que implica eso, quería hacer acá, un paréntesis, ya hablé algo, al respecto, sobre el rol, que tienen las universidades, en esto, a pesar de lo que les decía anteriormente, que ya veo, muy buenos ojos, que muchas universidades, al ingeniero de sistemas, ya le están enseñando, acerca, acerca de, de componentes de administración, por un lado, no lo veo tan claro, en los administradores, esa parte que les decía, que al administrador, se le enseñara tecnología, más allá, de que lo obligue, cuando es que lo obligan, a tomar un curso, de programación, nada más, nada más, no le están enseñando, verdaderamente tecnología, yo pienso, mi opinión es que, es decir, que sepa, o que no se va a programar, en C, en C++, ya o lo que sea, eso no le va a hacer, que hablar de tecnología, porque la visionaria, está un poquito, en realidad, y segundo, y pongo por esto, esta foto, de este dibujo, que es de la Inquisición Española, porque yo, he hablado, he hablado de este tema, con muchos de mis profesores, profesores no están, llegando a la universidad, y aunque ya a muchos, les gusta el tema, todavía muchos, me ven a mí como un eléctrico, pero el Ingeniero de Sistemas, quizá hay cada parte administrativa, eso, para ellos, no tiene cabida, y nuevamente, eso es algo, que yo creo que, que toca cambiar, poco a poco, eso, pero no se va a dar, de la noche a la mañana, igual lo repito, es que el Ingeniero de Sistemas, tiene un potencial, de ser un excelente administrador, porque conoce, muchos mundos, tiene una visión global, que no tiene otras profesiones, todo esto, como un pequeño paréntesis, a lo que está sucediendo, hoy en día, en la academia, pero bueno, ¿para qué internet? ¿para qué internet? entonces, acá les voy a pedir, su ayuda, que me ayudan a responder, estas preguntas, y, yo voy a preguntar, alguna de las respuestas, mi letra no es muy bonita, pero, bueno, esperemos que, que se entienda, entonces, se conforman, y además, si tienen sistemas, hijo de médico, todavía es doblemente, mala, mala la venta, en sus organizaciones, ¿para qué usan internet? dar a conocer a la empresa, dar a conocer a la empresa, necesitar a conocer, contactar, o sea, tener un contacto con el cliente, mucho más rápido, contacto con el cliente, impulsar los productos, con el cliente, impulsar productos, para conocer la competencia, ok, eso es muy válido, entonces, eh, te parece si ponemos, estudios, estudiar, porque podemos ampliarla, para no solo competencia, listo, ¿hay más? ¿quedas de promoción? ¿perdón? ¿quedas de promoción? promociones, entonces, hagámoslo por acá, impulsar productos, y paralelo promociones, listo, ¿algún otro? listo, entonces, tenemos por ahora, por ahora, acá, esta pregunta, se las voy a hacer, uno por uno, esa presencia, en internet, como sea, no importa si es para conectarse, para tener una página, o sea, es un gasto, o una inversión, en sus empresas, una inversión, muy bien, que yo lo veo, como desde los dos puntos de vista, muchos que no aprovechan, de hecho, toca poner mucha restricción, para que no entrenar videos, para que no, se la pasa a una persona, velando, para que no hagan, lo que no tienen que hacer, sí, policía, eso pasa con mucha frecuencia, no hay que decir, si tienes una opinión contraria, que trabajas en la misma empresa, ¿estás de acuerdo? ¿estás de acuerdo en esto? ¿una inversión? En principio, se diría como un gasto, se diría como una inversión, hubo que hacer, un cambio muy profundo, en la empresa, para que, se pudiera hacer, un cambio suficiente, en internet, y no hubo una resistencia, en cambio, en el segmento, tremendo. Eso también suele suceder, si status quo es, algo más bestial, gasto, gasto, dispáytenos como, como vital y vital, entonces, esta pregunta va para los que me han dicho, inversión, o un poquito de los dos, como en el caso de ustedes, ustedes saben, o la empresa sabe, que retornos han tenido, en plata, alguien sabe cuánta plata, obtenió gracias a sus empresas en internet, y ya no sé cuántos años, pagando una mensualidad, de internet, claro, de internet, básicamente el banco, yo soy, el tema de internet, de que el cliente pueda acercarse más al banco, a través de internet, si necesito, por ahí va bien. Por ese lado, si viene mucho, viene mucho un poco, la cantidad de cliente, con la presencia del cliente, como, es el que está, en el algo, sin embargo, si tomamos desde el punto de vista, el negocio, porque es un tema, yo le digo, ¿qué vas con el negocio? Porque, pues, por otros temas de internet, pues, puede ser, es un plazo, no, pero, no, será que la, no, 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 en el caso de ustedes, pues, sí, hemos tenido clientes, que han llegado, porque no se han cuantificado, cuánto ha sido, la inversión, versus, lo que sea. Ok, lo mismo. Pues, en la parte de mercado, siempre trata, como, cuando entra una llamada, trata, como, de averiguar, cómo los contactar, antes, si no averiguaba, qué software tiene, cómo los contactar, los suficientes, y también, cuando se hacen eventos, uno sabe, pues, las invitaciones, las mandan por internet, y saben, por qué se consiguen clientes, saben, entonces, no, 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 ¿Cuántos retornos han tenido? Realmente no se me dio eso, pero digamos que la presencia de la empresa cuando por ahí no ha sido, no ha estado, o sea, ha fallado, han habido clientes que llaman, ¿qué pasó? Se acabó la empresa, su página no funciona, no sé qué, entonces está acabando, no hay un producto de trabajo, entonces sí tiene una importancia de presencia de la empresa. Y el señor, a pesar de que no, también, bueno, pero ya ve, también ha respondido a la siguiente pregunta, si están midiendo, algunos lo están haciendo, otros no, y eso es para que la piense. Entonces, ¿por qué creen que es una cosa que va a ser presencia en internet? ¿Qué razón? ¿Cuál es la razón principal? Yo creo que es un tema más de moda, o sea, no se sabe que es un tema más de moda, o sea, en internet es, como ustedes dicen, no existe, que no está en internet, no existe. Más en el marco, yo pienso que falta, ok, o sea, muchas veces está en internet, porque sí, el otro está en internet y le han dicho que está en internet muy bueno, porque, pero de alguna manera, porque eso está en internet muy bueno, pero ustedes, ¿qué saben? A ver, al medio de internet, pues de dónde está en internet, para hacer un gasto y yo no sé, ¿para qué me meto internet? O sea, porque no va a ser presencia, porque es, ¿por moda? esa respuesta de moda yo llegué a una conclusión y es que no lo voy a decir pero ya aquí en los humanos hay cuatro grandes razones por las cuales una empresa tiene presencia en internet que pueden haber otras adicionales digamos que en general las cuatro la primera es porque hace parte de una moda como bien lo decía acá el señor pues todo el mundo lo hizo yo también lo quiero tener la segunda gran razón es por la competencia está muy relacionada con la primera de la moda la competencia la hizo un nuevo que era atrás pero hay una diferencia en moda porque tiene algunos elementos muy diferentes la tercera que por ejemplo le pega al sector financiero y que la he visto es porque la super nos exigió a tener algún internet entonces no tenían que entrar en el otro y la última razón es porque hace parte de una estrategia entonces cuáles creen o cuál creen que es la razón debería ser número uno ahí las otras son buenísimas como apoyo y así que es que y así yo he escuchado por ejemplo con estos datos que año 2000-2001-2002 nos montamos en banca en línea porque todo el mundo está haciendo unos juegos que hay atrás y después empezó a hacer riesgos y empezó a ganar ratita chévere pero no tenían esa idea y gastaron millones de dólares de plataformas que hoy en día están sepultadas porque casi todos los bancos yo no he identificado un banco que no haya cambiado su plataforma y que la haya se ha echado a la basura porque eso no funciona por ejemplo hay un banco no sé si ha cambiado el plataforma pero hasta hace un par de años una plataforma empresa y aquí creo que mando un banco que pasa a eso uno iba como cliente a buscar creo que era transferencias electrónicas masivas y está en el menú de servicio al cliente como así que está en el menú de servicio al cliente no, es que fuimos creciendo fuimos creciendo y el menú ya no nos daba para más entonces no tocó meter los servicios al cliente porque no proyectaron no hicieron esta técnica y yo me río como consultor en este tema porque oiga si ustedes fijamente los bancos si usted como banco está haciendo la plata que está haciendo con esa cosa que tiene y como llamemos la maluca imagínense si tuviera estrategia y si hiciera las cosas bien ¿cuánto estaría ganando? yo creo que entonces es algo que el tema que se está moviendo en los bancos a veces como las áreas que están en la profesión de la demanda si usted quiere de alguna manera para decir un poco que es importante eso para el banco en nuestra serie si no como producto porque la compañía no quiere que su producto sea más primero el producto es más mayor eso tiene que salir ya pero eso para el banco de alguna manera es estrategia por lo que ella vista se puede esperar un año o dos años o realmente este producto que se ve aquí en este es el que tiene que salir y el que tiene que apalancarse para empezar a hacer el problema que se necesite la estrategia de la pandemia para que la tecnología haya hecho yo creo que hay dos cosas que hemos salido en internet y es esto no es hoy pero no estamos mañana esto es hoy es decir esto ya existe ya la gente está haciendo transacciones ya por ejemplo el comercio electrónico local se espera que este año lleguemos al 0.5% del PIB que hayamos muy retrasados hace dos años estamos en 0.2% pues eso está creciendo la gente ya está buscando pero también luego al revés no es hoy es mañana estamos buscando ese cliente mañana ese nativo digital que hoy en día tiene 15 a 20 años que está en la universidad y que dentro de dos o tres años va a tener un poder adquisitivo gigantesco y no le estamos llegando es decir yo recuerdo cuando yo era si era grande que yo tenía una cuenta de ahorros en esa época no era Bancolombia pero bueno recuerdo que es Bancolombia y yo había feliz con la alcancía que ellos me habían regalado y la vivienda tenía una similar en esa época lo atrapaban o no así con la alcancía con no sé qué con no sé qué pero hoy en día uno es ocho uno es cuatro para así y la mayoría de nosotros esto no lo aplica para los datos esto aplica para todo el mundo no estamos viendo cómo empezar a capturar ese usuario de mañana y eso toca empezar a hacer desde hoy no, toca hacerlo desde hace 5 o 10 años y no lo estamos haciendo por eso bueno hay que salir un poquito de tema pero está bien interesante ese es el único gráfico que vimos antes solo que también tecnología de internet está recente entonces acá ¿qué pasa? que como les decía antes internet es un apéndice pero ya no son los problemas los técnicos sino los de mercadería mira a ver yo no he hecho una encuesta pero yo me atrevo a decir que son muy pocos los querentes realmente acompañan medidas y grandes que se producen en el diario de internet por eso dieron cuenta que la página estaba caída y que no no nos ayudan a los técnicos o porque ese producto no está live pero más allá de eso es que realmente el amor no tiene por lugar ¿no parece un error? finalmente es llevarlo a eso a internet y aparte la estrategia corporativa si la tecnología es parte de la estrategia corporativa y el internet con mayor razón siendo una vitrina abierta 24, 7, 375 días al año entonces nuevamente es cambiar de punto este objetivo quería hablarles también de los objetivos que podemos tener en internet entonces yo acá les voy a dar una lista de algunas de las cosas que podríamos tener para la mayoría de empresas internet debe ser un respaldo sincrónico de lo que se usa en el mundo físico a no ser de que existan una razón estratégica por ejemplo no es que yo tengo un producto ya me voy a universar un Coca-Cola o algo así y entonces yo en televisión en radio en prensa por mis talleres utilizo cierto lenguaje pero creen una página especial en Facebook para niños entonces les voy a arreglar un lenguaje un poquito diferente entonces puede que en ese lado la estrategia no sea sincrónica eso es valiente pero este es un caso entre millones entonces lo que yo hago en el mundo físico debe tener una consecuencia en internet yo en el libro incluso menciono que eso es como lo cual creo que la tercera ley de YouTube me ayuda a la calidad de los sistemas toda acción tiene una reacción segunda tercera no puede tercera creo que es tercera entonces yo digo lo mismo sucede con internet lo que yo hago en el mundo físico tiene una acción en internet lo mismo si hago algo en internet tiene su contraparte en el mundo físico entonces deberíamos respaldar las acciones físicas en internet tener unas mismas metas con los mismos objetivos y un solo norte estratégico otra de las cosas que me dan risa a mi me dan risa muchas cosas pero una de las cosas que me dan risa son las empresas que automáticamente especialmente las grandes en su publicidad masiva automáticamente va a www.unofrenambresa.com facebook.com slash no se que twitter porque comiense no se que o los logotipos de las redes sociales entonces uno se pone uno entra como que en la página web o en las redes sociales están hablando sobre ese producto entonces en el caso un banco que fácilmente puede tener entre 50 y 80 productos entra un marco esto donde estará entonces uno empieza a buscar si es que tiene un buen buscador o empieza ahí a navegar y hay una regla de hace unos años hace como unos 10 años que si uno no encontraba algo en una página web de 3 clics la probabilidad de ir será muy alta hoy en día yo creo que son menos de 3 clics porque estamos dando entonces oiga porque no ponemos en vez de poner www.nombrenlampresa.com porque no ponemos www.nombrenlampresa.com slash promoción slash nombre de producto de una directo landing page página de analizaje eso es lo que necesita el usuario no hay a facebook oiga están hablando de eso o no están hablando de cualquier cosa de eso que es la otra cosa que pasa los de marketing digital que están sentados al lado de marketing físico no se ama normalmente ahí hay esos mensajes en el mejor de los casos para la mayoría de empresas es los de marketing físico hacen unas piezas publicitarias o comercial no se que y le dicen al de marketing digital ahí le paso el botapg que salió en la revista y era como lo convierte en web eso tampoco puede ser esto es como como un análisis si se da que nos podemos dar en un buen contacto con internet es que dicen si o no año 2014 ¿no? ¿entendemos que no? hagamos un ejemplo rápidamente porque bueno como convierte el tiempo esto puede ser unos objetivos cualquiera de cualquier empresa para este año 2014 en noviembre diciembre del 60 las estructuras directivas el señor gerente y el presidente definieron eso esta era ahorita vamos a aumentar las ventas en un 10% lo grave puede ser pero vamos a aumentar la participación del mercado en un 15% y vamos a aumentar los clientes en un 12% entonces por ejemplo vamos a aumentar las ventas en un 18% y esta lista pues obviamente puede ser mucho más larga dependiendo de las áreas de negocio dependiendo de nuestra estructura una cantidad de cosas podemos ponerlo por región y bueno la pregunta es bueno internet que va a hacer para ayudarle con estas metas con ese 10 15 12 y 8% entonces yo por ejemplo propuse eso que es la otra cosa que tenemos que hacer a internet generalmente no le ponemos objetivos le ponemos metas es decir no me doblé 14 tiene que hacer esto si no lo logró uy algo hicimos mal oye cuánto le fue muy bien entonces el próximo año nos vuelve más exigentes entonces en ese mismo ejemplo también le vamos a aumentar las ventas en un 10% vamos a decir no internet todavía es un medio pobre no estamos también posicionados en internet pero le vamos a meter un poquito de plata en publicidad vamos a hacer que cuentas en más redes sociales entonces al mundo físico le vamos a dar el 85% a este 10% es decir 8.5% y a internet le vamos a dar el 15% restante es decir 1.5% de este 10% y así con cada una de esas entonces desde 15 el 80 va para físico y el 80 para internet de este 12% le vamos a dar 50-50 entonces cada uno va con 6 y para la atención del cliente lo mismo 50-50 entonces cada uno va con 4 es muy sencillo es muy sencillo a veces es complicado medir eso por ejemplo en el ejemplo que decía ahorita oiga es que yo quiero saber cuantos clientes están yendo a mis oficinas a abrir una cuenta bancaria porque vieron algo en mi página web o porque vieron algo en Facebook eso es un poquito difícil de medir pero hay que ver hay trucos algo es lo sencillo como lo que usted mencionaba de preguntar usted por donde se entero de esto eso no lo están haciendo en esa empresa y eso para en CDM eso no es tan difícil eso no es tan difícil medir eso y es una estadística interesante que puede saber oiga es que le invertimos en plataformas no sé 100 millones 200 millones de pesos a web y otros tantos a Facebook y oiga sí tuvimos un retorno o ya estamos a punto de llegar al punto de equilibrio y eso está creciendo alguien escuchaba por ejemplo a una conferencia a una línea capital argentina del retorno a la inversión y la inversión que se está convirtiendo en internet ella nos decía que en la argentina cuando sale en televisión por cada dólar invertido ellos recuperan 5 interesante en revistas y otros medios impresos por cada dólar recuperan 3 en vallas en la calle por cada dólar recuperan 2 dólares yo también en internet por cada dólar están recuperando 14 dólares por cada 14 dólares y lo chistoso de esto es que Coca-Cola Argentina solo el 15% de su presupuesto publicitario está dedicado al internet siendo que ese medio de firmas altos retornos que se está dando pero eso está cambiando desde hace ya como 4 o 5 años Coca-Cola Inglaterra tiene más del 50% de su inversión de publicidad en medios digitales entonces eso está cambiando digamos es como un llamado lógicamente acá no hay una regla de oro que si yo sigo el camino de Coca-Cola o el que sea puede ser perfecto pero lo que les decía antes porque cada empresa es única porque cada que los clientes son únicos lo que le funciona a Coca-Cola en Argentina seguramente no les va a funcionar en Colombia o les va a funcionar parcialmente entonces cosas como cuando dan en cuenta y como siempre el dinero es pasadas a estas tablas exigirle internet oiga si vamos a meter en plata internet sean 200 mil pesos o sean 200 millones de pesos exigamosle que el gerente se monte en esto que el presidente se monte en esto y sea el que ponga ayuda por estas metas pero bueno esta es la parte más larga que definir el orden estratégico acá hay más hay mucho texto pero quiero pasar rápido porque hay una cidad que es interesante y es como les decía pensemos en internet como una estrategia empecemos a meter esto ya lo había dicho de una manera diferente pero por lo que realmente yo se lo iba a hacer a mis clientes internet tiene que ver desde el presidente de la compañía nuevamente hasta la señorita de los tipos y el señor de la compañía todo el mundo tiene que ver entonces esto ya no puede ser un problema de los técnicos y de los de marketing probablemente sea una buena idea y yo lo recomiendo que haya un doliente que generalmente es marketing muy de la mano de sistemas pero que todo el mundo pueda alzar la mano que todo el mundo te cobran esas ollas que yo tengo una idea listo cuénteme lo que hoy me funciona perfectamente puede quedar que a dos meses pérdidas totales entonces yo tengo que estar midiendo eso mes por mes de una semana y casi que día por día pero bueno eso es una de las bellezas de internet que no lo tienen los medios tradicionales que no lo tienen la televisión que no lo tienen la empresa yo casi que en una hora puedo saber oiga esto no está funcionando entonces acá buscamos probemos con un landing page diferente cambiemos el mensaje cambiemos las palabras cada vez por las cuales está saliendo mi anuncio entonces yo debo ser muy 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 dinámico y bueno eso no va a ser diferente pero si tenemos un equipo de marketing si tenemos una agencia contratada que sea muy juiciosos en este en esta serie entonces nuevamente el mensaje esto nos lleva a pensar y entender ahí también de forma diferente entonces acá va la bullita para los nuestros ingenieros de sistemas que algunos no las aceptan nosotros no tantos y es por ahora donde seamos en herramientas son muy importantes si son muy muy importantes ojalá ojalá yo pueda contar con las mejores herramientas sean del mundo libre sean pagas ojalá yo vuelte con los mejores ingenieros de sistemas ojalá cuente con los mejores diseñadores web expertos en una estabilidad y una cantidad de cosas pero eso es táctica eso es ejecución entonces nuevamente ese empresario o esa empresa que estaba comprando una página web o una presencia en Facebook o en Twitter un momentito ese no es el punto por donde empezar eso va después de alguna manera aplicaciones hechas para un browser normalmente pues uno lo ve con el tiempo y es que se pasa mucho el tema de eso eso va a ser algo que va a quedar en el interior de la compañía pero que así nunca se piensa en que va a crecer como te cuento crear una cuenta de ahorros para un cliente el cliente oye yo lo he puesto a la dirección como un informador del banco pero mañana lo he puesto a la dirección de un cliente yo quiero que a mi cuenta yo lo creo que voy a crecer también es un poco el tema de la transaccionalidad de los sistemas de transacción a veces se quedan muy pegados como al mundo intranet como yo no sé más llamados no sé si estoy hablando bien intranet y no sé pienso un poco en que va a ser un momento a un internet que de alguna manera somos de alguna parte de la estrategia claro claro entonces ahí como se llega a ese tipo de pensamientos como tal para decir yo como gerente pienso esto pero mañana va a estar en internet a un medio a un largo plazo porque mi estrategia no es hoy meterlo aquí sino mañana también pensar en llevarlo tú respondiste a tu pregunta ¿por qué? porque es que la mayoría de empresas ¿qué hace? oiga necesito esto por ejemplo un banco necesito esta herramienta que me haga esto la necesito para el intranet yo pensé de aquí a tres meses pero oiga ¿por qué no pensamos de aquí a cinco años? entonces decimos listo ahorita vamos a empezar con este primer pasito pequeñito que es hacerla para el intranet pero yo sé que aquí de pronto a dos tres años que de pronto incluso que hay algo de regulación que me obligue yo tengo que pasar eso que está en la intranet a internet y dar ese paso y que sea fácil oiga acá en estos tres meses iniciales me voy a gastar un poco ton de plata y un poco ton de tiempo haciendo una cosa si yo lo hago bien pensando a futuro que más adelante tengo que aumentarla no sé yo pienso a nivel de web services o de algún servicio o alguna cosa y más adelante ese pasito adicional que me tocar no es tan largo sino que es un pasito pequeñito esto es bueno a pesar de lo que les decía antes porque las empresas tienen que ser dinámica pero uno debe pensar esa a largo plazo ¿qué pasa? también mucho y muy relacionado con esa pregunta y es algo que ya había comentado antes y es que son muy pocas las empresas empezaron con una plataforma y coinciden con la misma plataforma por varias razones porque puede que esa plataforma ya no exista ya no le están dando soporte porque ya no es compatible porque no utiliza estándares porque no es segura bueno pueden ser muchas cosas pero decir oiga yo lo que estoy haciendo hoy en el año 2014 puede que me toque hacer borrador y cuenta nueva porque lo que tenía atrás no era lo mejor pero aquí en adelante voy a empezar a utilizar estándares voy a empezar a utilizar las mejores plataformas mundo libre o pagas no me importa pero que sean estandarizadas que el día de mañana que yo les vaya a hacer una actualización que sea tan sencillo como el antivirus el antivirus también me actualizaba en el fondo ni me di cuenta pero no pensamos así por eso yo en el principio les había hablado de esta cantidad de cosas que tenemos que empezar a tomar y por eso es tan importante que cuando definimos esa estrategia también estemos los técnicos para sugerir el tipo de cosas porque probablemente el señor cliente nos adentro entonces es oiga ya que vamos a hacer este esfuerzo de pronto vamos a hacer un esfuerzo un poquito mayor pensando que el día de mañana vamos a necesitar algo más y que simplemente sea pues desde el punto de vista técnico extraña información o algo así ¿sería hablado de una compañía cuanto presente o sea de internet y una vez empezando empezando como internet o sea no va a ser de internet sino de construir una vez internet para buscar todo sin eso si no pasa si claro uno lo puede hacer si es que por ejemplo en el caso de un banco muchos de los servicios todavía están en la internet el cliente yo sé que el sitio ya lo hace y ahí un otro banco lo hace que solicita productos en línea o la mayoría por una cantidad de cosas por lavada de activos bueno por infinitas razones no han dado ese paso pero tarde o temprano no van a tener que hacer entonces oiga planeemos de aquí a largo plazo con unas plataformas que duren que duren mucho tiempo que no que si se envejecen por llamar de alguna manera se actualizan sea fácil actualizarlas sea fácil hacerle el patch pero especialmente las empresas tan grandes como un banco es oiga aceptémonos y como dicen popularmente fumémonos la verde inventémonos todo lo que está por inventar miremos que están haciendo en Estados Unidos que están haciendo en Europa que podemos hacer acá y de pronto ahorita no tenemos la plata ni los recursos pero hagamos una buena planificación una buena arquitectura una buena ingeniería para que el día de mañana cuando vemos esos pasitos ya sea mucho más fácil porque es que ya ya está el paquete simplemente es crear la interfaz para que abra esa es como mi recomendación en general porque si la mayoría de empresas son muy cortoclasistas en internet listo entonces las herramientas igual por ahora a un lado entonces por ejemplo a mi que me pasa lo que me hizo hoy antes es que quiero quiero diseñar una página web bueno listo porque la quiero diseñar no es que detecte que hay una posibilidad de vender mi producto fuera de Bogotá a través de comercio electrónico ah listo chévere pero entonces creo que yo les digo no pero todavía no pensemos en páginas web y porque pronto ya está pensando ya me dice estuve mirando grupal estuve mirando magento estuve mirando o es comer no sé qué dije no este no es el momento para hablar de tecnología es decir tengámoslo en cuenta no lo podemos olvidar pero ese tema bueno hagamos verdaderamente un análisis entonces bueno verdaderamente si hay los clientes hacer un estudio serio cuál es el potencial analizar lo que ya hay en el mercado porque de pronto lo que le está pensando ya alguien lo está cubriendo que eso no significa que no vayamos a entrar pero sí decir no tenemos que hacer una estrategia diferente a la que le está haciendo de pronto detectamos que esa empresa que ya está tiene unas fallas por ejemplo me pasó con otro cliente que quería aumentar las ventas por internet de esta manera creando una página web y nos dimos cuenta que el problema de él no era tener una página web sino que tenía muy malas relaciones con las grandes superficies con el calor y con el éxito todos los productos no se los publicábamos no estaban en los estados eran vistosos y la gente prefería los de la competencia entonces nuevamente él quería solucionar algo de internet con internet cuando era un problema del mundo físico eso no funcionaba eventualmente con el cliente pues sí lo íbamos a hacer la página web y eso le ayudó pero digamos que el objetivo en ese momento cambió esa parte humana eso que ustedes mencionaban de el cambio el rechazo al cambio organizacional al estatus quo eso es más importante que cualquier tecnología entonces enfoquémos en la estrategia y más adelante hablamos de el táctico entonces ya cuando uno define mire esto es lo que yo quiero entonces lista de requerimientos ah no lo que funciona para eso es tales y tales y tales plataformas o lo pueden hacer tales y tales proveedores o tocan hacer un desarrollo a la medida y en ese momento ahí sí venga ya me vamos a los mejores técnicos ya menos a los mejores diseñadores a los mejores expertos en nuestra habilidad que eso que estuvimos encerrados 3, 4, 5, 6 meses pensando lo lleven a que sea una realidad esa es la forma como podríamos hacer en un momento esto garantiza el éxito pero sí minimiza los riesgos digamos que es el camino que les ha ido bien salvo uno que otro que si la estrategia no sería popularmente le pegó al perrito les ha ido bien entonces ya vamos a hacer el camino que les quiero el orden estratégico es lo que la organización desee como en el 100 no existe una estrategia prediseñada sino que es ser muy a mi medida con mis características con mi presupuesto porque esa es otra cosa si mi organización es muy pequeña y este año solo tiene un millón de pesos para internet oiga pues miremos a ver qué podemos hacer seguramente si me dijeras que tengo 100 millones me debería que hagamos mucho más pero si no lo tiene listo vamos a ver cómo vamos a ir haciendo y que ese millón de pesos ojalá que un año me genere 5 millones de millones más para que el gerente diga oiga reinventamos esa práctica porque si con un millón me dio todo eso yo puedo pues debería poder invertir más y tener mayores retornos pero yo me acuerdo como con eso a veces los que estamos en el punto de vista de los técnicos pues todo va a jugar con esos presupuestos limitados y entonces ¿cómo hacemos la mejor solución para sacar el mayor provecho? y la solución muchas veces no es comprar la mejor tecnología a veces no lo es es sea la tecnología que sea sea de arte a mí y sacar el mayor provecho que hay otra cosa que está muy 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 en el mundo de internet y de tecnología en general y es compro la tecnología y me tengo que adaptar a la tecnología bueno eso sube con Facebook y Twitter no podemos hacer nada pero si es una página web si es una estrategia de horror electrónico oiga no tecnología usted adaptese a mí a mis procesos al software que yo ya tengo si es que sea unicar y es como cambiarle la la visión la visión que muchas veces nos venden los venderos lógicamente si es Word pues no les va a decir más de hacer un Word a la medida sino pues adaptes a Word pero si es una si es una página web si es algo de este estilo estilo más allá de que se usen plantillas o no se vuelve ¿cómo adapto esa solución? a lo que yo verdaderamente quiero y lo que yo verdaderamente necesito y como les decía estas actividades son dinámicas así que las predicciones también tienen que ser flexibles y dinámicas entonces en ese día a día oiga nos fue súper bien este primer mes con las metas que no sabemos pues que tal si para el próximo mes las duplicamos es exigente pero tenemos que seguir jugando de pronto las duplicamos y se nos fue la mano entonces no para el próximo mes no las podemos dar duplicado tenemos que bajar un 30% y uno va jugando con eso y esto es casi que prueba y error no hay una regla de hoy que diga si usted hace esto esto y esto va a ser exitoso entonces toca estar probando toca estar equivocándose lo bueno de internet es que nos vamos a equivocar con relativamente poco dinero y de pronto si perdimos algo más adelante lo vamos a recuperar entonces son las cosas buenas que tiene esto como les decía hemos creado el orden estratégico frente a las necesidades puntuales de nuestra organización las necesidades de hoy las necesidades de acá 2, 5, 10 años y esto toca revisarlo todo el día y eso también si alguien es exitoso y yo me copio tal malo que hizo probablemente yo vaya a fracasar entonces no tengo que crear algo absolutamente único para lo que yo necesito lo que yo quiero todos esos conceptos en alguna parte usted las ha integrado con todas esas normas de calidad con normas de calidad no sobre todo la última hizo no yo yo no lo trabajo a ese nivel porque normalmente esto todavía está está un nivel todavía muy alto todavía hay alguien que tiene que sentarte y decir miren casi deberían ser las normas para internet entonces es un nivel que todavía todavía no hemos dado ese paso y como hay tanta cosa digamos esto se puede trabajar a nivel de arquitectura por ejemplo con un TOGAF con un TOGAF con algo de ese estilo pero digamos a nivel de planeación estratégica pues bueno si no lo puedo utilizar planeación estratégica pero desde mi punto esto todavía está muy alto y es que en nuestro caso de consultoría aquí nos ha pasado que cada cliente sube entonces así como yo les decía bien tengo que identificar tengo que hacer como casi como un médico decir oiga es que este tiene un dolor en la cabeza pero está acá lateralizada entonces empiezo yo como a analizar a ver por dónde me elemento a ver cuál es cuál de mis múltiples estrategias como consultor es la que funciona no hay una que siempre yo le digo no es que usted usted tiene un dolor de cabeza que se ve por eso porque cada cliente es diferente esa es la experiencia que yo yo tenía a nivel personal entonces son como lineamientos generales pero de alguna manera no sé si complementando la palabra es de alguna manera cuando se empieza un proyecto pues de alguna manera empezar a esconder qué necesita una empresa y tal el tema como tal es empezar un proyecto más de tecnología o de alguna manera si enfocarlo a un tema más de yo adeo el tema de estrategia o sea no yo hablo por la parte de la tecnología porque todo uno se equivoca también es tecnología entonces se va por un medio de tecnología entonces resulta apoyado y apalancado dentro de la tecnología la tecnología no entiendo la parte técnica y la parte mercadero que fue allá y nunca fue apoyado y nunca estuvieron los que tenían que estar ahí apoyando el proyecto esa es la idea yo yo como yo yo voy a las consultorías es por ahora no hablemos de tecnología sabemos que está ahí atrás y que es importante pero por lo menos en un inicio no lo hacemos entonces que es lo que yo voy a contar hacemos como una evaluación previa entonces bueno hay adolescentes que están más avanzados esta la tiene clara por ejemplo ya hizo estudios de mercado no sé qué esta no la tiene clara entonces tengo que empezar a hacer estudios de mercado o fotos de grupo bueno varias cosas entonces uno va a analizando no ahorita como les decía en el caso anterior no ahorita el problema no es de internet ahorita el problema es que tiene malas relaciones con las grandes superficies entonces ¿cómo vamos a abordar ese problema? y así en otro caso entonces no si lo que necesitamos hacer es un comercio electrónico entonces miremos qué características tiene entonces hagamos un estudio por ejemplo en internet que es lo más fácil entonces ¿qué está haciendo la competencia? ¿qué está haciendo la no competencia local? ¿qué está haciendo la competencia y la no competencia en Estados Unidos en Europa en otros países en América Latina y empezamos a tomar ideas y con que las vamos colombianizando y adaptando a la necesidad específica de esa empresa entonces ya cuando llegamos tenemos un panorama y decimos mire estas son las características no técnicas sino funcionales pero funcionales entonces lógicamente yo cumplí el sistema yo pienso bueno lo que alguien necesita atrás es una base donde hay un seren con estas características pero yo para mi gente lo que le digo no lo que usted necesita es un sistema que a través del web denle el correo electrónico y ese correo electrónico automáticamente llegue al sistema de call center pero realmente no me estoy metiendo con temas técnicos entonces ya cuando él entiende eso ahora si yo lo acompaño a una segunda o tercera etapa que es oye con quien lo vamos a hacer no que lo vamos a hacer con los ingenieros internos o que vamos a contratar a una empresa para que nos haga eso ya en ese momento yo empiezo a hablar con ellos de tema técnico a pesar de que mi gente usualmente ya no se ha acostumbrado y ya tiene manejo de estos temas él lo podría hacer pero ellos generalmente prefieren que los acompañe a alguien que sabe que hablan los dos idiomas yo soy traductor simultáneo entre el área técnica y el área no técnica pero si yo pues la estrategia que a nosotros nos ha funcionado muy bien es no hablar de la parte técnica y a eso pues creo que que muchas veces han estudiado con el tema que muchas empresas ni siquiera con la parte mental tiene muchas publicadas como sus o sea la parte mercadería puede ser un tema que el sistema no está aterrizado como tanto estrategia que el mercadeo le viene o es muy tímido muy tímido si hay apoyo en esa parte de la estrategia mercadeo pero digamos a veces pasa eso como mercadeo pero a veces también pasa como la técnica la técnica es para actualizar el antivirus y ya y ahí está porque se hay un bombillo entonces necesitaran alguien alto para que lo cambiara entonces pasan ese tipo de cosas pero entonces ¿qué es lo que nosotros hacemos? nosotros decimos unir nuestra condición para hacer la consultoría es que nosotros hablamos tú a tú con el gerente con el presidente y queremos que participen activamente las otras áreas la técnica la de mercadeo la de ventas en fin esa red de áreas es la estrategia que nos hagan prácticamente nosotros todas las decisiones las tomamos a nivel generacional entonces es involucrar al señor gerente decirle mire esto esto no lo podemos delegar 100% usted tiene que estar metido en esto esta es la fachada de sus empresas esto es lo que se ha mostrado usted no se la puede dejar un tercero y un tercero que puede que esté comprometido o que no esté comprometido porque el día de mañana renuncie cuando le ofrezcan 100 mil pesos más entonces mejor que desde la gerencia venga ese apoyo entonces bueno esto internet hace mucho de jode ser solo una página web mucho más el mercado es muy exigente el usuario es muy exigente si ustedes le ofrezcan algo y si ustedes han dado cuenta y solamente ustedes como usuario lo han hecho más de una vez el usuario de internet así le regalen lo que sea es exigente mamón tiene que darme más el usuario de internet es muy especial siempre de promover alto valor en mi estrategia el día que haga la ejecución como voy a ser diferente porque ese usuario de internet que tiene tantas opciones va a entrar a mi página web porque así es fácil como me encontró por Google por lo que sea porque estoy bien ranquido por lo que sea miro y digo uy no eso no era cerró la página o regresó perdimos un cliente entonces tú vas a leer o algo que nos diferencia y que sea rápido de captar y así suele ser bien y acá esto lo digo los técnicos acá jugamos un rol muy importante entonces nunca nunca ya eso das ¿qué puedo lograr con internet? que son las cosas que yo puedo lograr a través de de internet entonces la pregunta va a ser hasta los lados ustedes ya después de haber visto usted este panorama en general y es que me ganan tres o cuatro cosas que quieren lograr adicional a estas en internet ¿no cuentas? ventas entonces ¿no cuentas? ¿no cuentas? ¿no cuentas? ¿no cuentas? ¿no cuentas? ¿no cuentas? la platica ¿algo más que quieran lograr con internet? control de pdc muy importante entonces ponemos control control de pdc y yo le añadiría acá una parte que es relacionada que sería la parte de procesos lo pongo como como más macro ¿no? esa parte es muy importante y y que esto lógicamente internet internet también puede ser internet como ahora vos habita entonces a veces se nos limita un poquito la visión a alguien se le ocurre a alguien o a otra cosa que quieran lograr les cambio la pregunta entonces presencia presencia como posicionamiento en el mercado es como presencia ¿qué tal si la página no fuera de las empresas de ustedes sino la página personal de ustedes ¿qué hicieron los referencias? no sé ¿qué llamará la atención? referencias está buenísimo presupuesto ¿perdón? presupuesto que no se pase presupuesto ok es personal por ejemplo que sirva para hacer cotizaciones que sirva para pagar propuestas hay mucha tener ahí cotizadores en línea que somos como nosotros desconfiamos hasta en nuestra sombra realmente los bogotanos eso casi no se encuentra en internet pero a excepción de los que están obligados de tener tarifas y ese tipo de cosas publicadas en internet como los bancos pero eso es algo que no debería ser entonces yo acá les di una lista de algunas cositas que se me ocurrieron a mí tenemos varias en común yo puse aumentar clientes no lo pusimos en este término pero sí impulsar productos para promociones y aumentar ingresos así está acá llegar a nuevos mercados yo veo un caso que suena muy exagerado pero que no está tan lejos de ser una realidad y es el productor de bocadillos en Bélez Santander producto muy muy nuestro pero ese productor hoy en día fácilmente esto no es cierto pero fácilmente podría ser puede estar compitiendo con un productor de bocadillos en algún lugar de la China y que nos lo están enviando acá en barco y sale a mitad de precio y el brote está de muy buena calidad podría suceder pero ese productor debe decir por ejemplo podría montar una página web para vender bocadillos vender productos derivados de la guayaba otra cosa y no al que acá lo tengo de última de alguna manera entonces digamos eso eso ya no me pasa exactamente en el inicio y ahora relaciones con los clientes acá lo teníamos como contacto con el cliente mejorar productividad esto lo que vamos a poner acá en la parte de control de gestión y procesos diversificar riesgo ¿por qué lo digo diversificar riesgo? porque es un nuevo canal de galleta no van a poner todos los huevitos en la misma canasta entonces si nosotros solo tenemos uno o unos cuantos canales de distribución oye internet puede ser una buena alternativa y además si me permite llegar a los mercados genial puede ser una manera interesante de hacerlo mantenerme vigente esa generalmente no se nos ocurre creo que Carlos tuvo y es oiga estándar de salud sí ya nos está a conocer de pronto y es oiga ¿quién soy? es que ¿quién soy? es Google ¿quién soy? Andrés Urián Gómez sale en Google no sale en Google este tipo dice que es experto en internet ¿verdad que es cierto? entonces buscan Google sí buscan en Google salgo de primera por mi LinkedIn entonces bueno pues ahí LinkedIn me ayudó con algunas cosas y ahorita estoy empezando a posicionar mi página de Andrés Gómez punto com que no la venía usando y hasta ahora la empezar a utilizar entonces estoy en ese proceso pero bueno este tipo que va a suceder con una empresa es que generalmente esa es la primera creencia y estos motivos digitales sacan su celular lo que llaman hoy el Orwison Shopper está ahí está ahí está oiga como que me dio hambre venga entonces la mamá le dice no vaya están para esa maría yo voy a HelloFood voy a Bogotá Domicilios y pido lo que sea eso es lo primero que ellos buscan como si usted no tiene un app esa no la he escuchado pero de pronto dentro de unos años puede que la la empecemos a escuchar y para mí está recientemente ya la había mencionado es innovar innovar como va a ser diferente y además que puede innovar en la publicidad en los mensajes en producto en la forma como hago lanzamientos en la forma como cobro en la forma como hago mi proceso de gestión mis procesos una cantidad de cosas que puedo hacer de una manera muy muy interesante entonces ¿qué debo hacer para lograrlo? ¿qué debo hacer para lograrlo? ¿ustedes qué dicen? esto es su juicio me hable de hablar de los focus group pero eso me pasa mucho el mercado que el focus group me ayuda más como productos de consumo masivo y es muy complicado cuando tú ya estás en productos ya es un servicio uno ahí ¿cómo hace? esa es una manera porque no es fácil no es fácil focus group con servicios es más más complicado porque suele ser como más alto nivel casi que teo por llamarlo de alguna manera pero sí se puede hacer yo tengo una opinión que de pronto tú como experta en mercancas vas a decir estás loco pero a mí me fascinan los focus groups y detesto las encuestas las encuestas lógicamente para los que somos venimos del mundo matemático las encuestas son es decir hay un número ahí un indicador y hay un margen de error eso es eso es ciencia pero yo prefiero y a veces le digo a mis clientes miren tengo muy poquito presupuesto para hacer una gran encuesta yo prefiero hacer un focus group pero solo ver cómo hacer a dos o tres personas me encanta o entrevista me encanta porque esa persona me dice muchas cosas entonces escoger mirar a ver cómo lo encontramos cómo lo encontramos la como diría la combo al palo para ver este servicio cómo lo hacemos y esto a mí me pasa por ejemplo con internet con internet nosotros solemos hacer wireframes wireframes que son diseños sencillitos de maquetación de la página web la definimos clara que también a veces es muy etéreo porque es un pedazo de papel o una pantalla y oye usted por dónde navegaría por dónde pasaría el mouse pero uno mirando y haciendo las preguntas e interactuando puede hacerlo no es fácil no es fácil esa pregunta a mí me ha pasado también con servicios que no es fácil sacar la información especialmente si es algo que la gente no conoce porque claro no hay al producto ¿qué opina de esto? pero es un servicio que va a hacer esto y que bla 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 entonces dicen pero bueno ¿qué es? pero si a veces de pronto maquetarlo un poquito como en hay una cosa que están utilizando mucho no solo para esto y son los videos de concepto los videos de caricaturas que ahora hace todo el mundo de un minuto o dos minutos con narración ese puede ser buenísimo para explicarles y si opinas sobre eso y que puede tener una doble función y es que si ese video más adelante está colgada a la página web para explicarle al usuario final también te pueden criticar el video todo eso puede ser no sé si te respondí la pregunta cuando hablaste de focus o sea para hacer el nicho de mercado supongo que es que traer tres personas o una muestra de personas que pueden ser un focus group debería ser más grande un focus group debería ser más grande focus group debería ser unas 15 20 personas pero a veces no se puede o a veces es muy difícil porque el tráfico como a veces eso es es bien complicado una mitad 20 o 30 personas y llegan 5 porque porque es que en un proceso de escena y después un proceso de emprender o sea de alguna manera como son encuestas o sea como que el requisito era encuestas o sea 80 encuestas y de punto pues eso es cierto o sea la encuesta a mi no me no me realmente la verdadera la encuesta cerra bueno no es que no haga productos abiertos pero tampoco a mi pasó con un cliente que iba a ir a una tienda de mascotas y nos fuimos un día allí al parque un sábado al parque que traía de mascota que le gustaría que le enviaran el producto a domicilio la comida a domicilio y nos encontramos con una cantidad de respuestas muy valiosas que decíamos oiga nunca se nos habría ocurrido por ejemplo no lo teníamos en cuenta de que un segmento muy interesante para ese producto eran las amas de casa entonces nosotros habíamos pensado por ejemplo el trabajador el que no tiene tiempo y que quiere llegar necesitar la comida para su mascota y que ya se importaría cuando él llegue pero no habíamos pensado en las madres porque dijimos no ellas van a dar carulla o no ni lo compran o no te compran yo estoy con mis hijos entonces si yo me puedo evitar algo si yo me puedo evitar tener que coger el carro tener que ir al supermercado pues me encantaría eso eso uno no lo recibe porque uno tiene encuestas de entrevistas perdón y en encuestas no está claro esta es otra elegir es decir el marquetero tradicional me va a decir usted está loco eso no es palio estadísticamente sirve para mucha información pero para mí para Andrés Gómez para mí es más importante esa información muchas veces pero muy personal bueno entonces regresemos a esto por donde empezamos que debemos hacer para que todo esto se convierta una realidad para que nos herede dinero para que esté bien estructurado que hice deseo varias respuestas gracias a partir de la forma de regreso no es tener muy claro el proceso o sea si o sea ver para donde o sea que quiero lograr primero que quiero lograr dinero o sea lo que quiero es disparar a todos disparar a nada entonces digo lo que quiero es apuntar a clientes en este momento porque primero contactar clientes para que posteriormente me dé el tema de el tema de el foco me parece muy bien ¿alguno otro? bajar eso a toda la organización desde la gerencia entonces esto se llama un delitado ¿alguna otra idea? ¿o le gustan mis ideas? pues es básicamente como el resumen de lo que nos has explicado todavía tenemos que buscar primero un objetivo ¿qué queda? ¿y si es objetivo ¿qué más es? para el objetivo tenemos que tener el método tenemos que saber qué es tener un labrito y otra palabra que le he dicho hasta tres veces estrategia que es el mundo de la práctica exactamente estrategia y la práctica esa es la palabra que estamos usando entonces unificar esfuerzos la idea técnica no la podemos dejar sobra ni a la administrativa sino que es lo debía a mí me gusta mucho priorizar a los humanos y eso tiene que por el cambio organizacional como la gente se va a sentir empoderada de la solución o sea oiga es que usted es un analista del área de finanzas oiga ese internet es para usted para que usted le saque provecho para que le facilite su trabajo aquí no no lo vamos a reemplazar es decir internet no lo va a reemplazar pero si como como podemos que puede de un martillo reconocer que la tecnología es un vehículo un vehículo muy importante pero necesitamos un conductor ese vehículo todavía no es automático por ahora no nos vamos a inventar ese conductor automático todavía nos falta mucho para llegar a eso esto va a tener un conductor en el pensamiento entender a todos los actores y entender verdaderamente a todos los actores quienes son los actores los empleados la alta gerencia directivos clientes proveedores distribuidores entorno gobierno en fin son muchos los que juegan este partido entonces de dedos a todos coordinar esfuerzos solamente todas las áreas involucradas en este tema y estrategia como decías llevarlo a la táctica una buena estrategia sin buena táctica no logra mayor cosa una buena táctica sin buena estrategia tampoco logra mayor cosa por todas las dos estas mismas operaciones ¿cuál es nuestro rol en todo esto? ¿cuál es nuestro rol en todo esto? materializar materializar esta estrategia es muy rápido ¿alguien más? yo creo que ustedes nos redireccionan a todos a ustedes que son el conocimiento que es básicamente la fe comparte con nosotros todo para hacer exactamente ahorita el ángulo que les voy a mostrar un gráfico que nos utilizan los dos hijos de esta escena porque con esto no se puede hacer somos un área de soporte un área estratégica y somos responsables y somos responsables había pasado en mi banco y luego en otro banco que los que están en el mercado interno los de marketing en internet les enviaban todo lo que me debió sonar con internet entonces por ejemplo la idea no es que tú vas a cambiarle la publicidad que salía en el extracto y por qué me lo mandan mi banco es que el extracto también sale en internet cambian la imagen que se le hace entonces les ponen una cantidad de labores que no tienen que ver con no son estratégicas y se le ponen analistas a jefes que no debería estar en eso entonces esta es la ocasión final tecnología más pensamiento tecnología más organización tecnología más humana lo que es al largo de la relación y este gráfico que les digo les quería compartir este gráfico que utilizamos en nuestra empresa tenemos una organización y la organización tiene una cantidad de áreas y de metas y objetivos y estos tiempos de que ya estamos en la capa de afuera se descubrió lo veo en el área de tecnología con la cantidad de cosas entonces página web intranet calcón soas bpm web services una cantidad una cantidad de cosas y esta capa de afuera a toda la organización toda la organización tiene que ver con nosotros entonces no podemos estar allá en el último en el último rincón que era lo único que había para meter a los ingenieros extraños los técnicos extraños sino que debemos tener un rol muy activo de una organización esto yo creo que va a cambiar poco a poco y ese era como uno de los grandes que quería darles les agradezco mucho por haber asistido no sé si tengan alguna pregunta alguna inquietud adicional les agradezco por su participación muy activa que van a hola de estos mis datos de contacto si me contactan por link por favor me dicen que estuvieron por acá porque me llegan muchas solicitudes y si no sé de dónde vienen no la acepto los invito a que si no sé si quieren un ratito el libro o si los traigo pues con un descuento entonces si les interesa pues va con dedicatorio ¿alguna pregunta? ¿por qué tanta debilidad tienes en los mails que lo manda digamos con una base de datos y mandar con los que nosotros sabemos tal y tal ¿qué tanta efectividad tienes? ¿de dónde conquiste esa base de datos? no sé pero pero ¿es tuya o es comprada? comprada comprada cero casi cero si ya del 0.01 es lo peor que uno puede hacer es comprar una base de datos y con le le hagas datos y ese tipo de cosas con mayor razón pero igual así no existiera estas leyes uno debe armar la base de datos desde cero así le cuesta trabajo así se demore así tú vas inicialmente sea de 5 10 15 personas una base de datos hecha por gente que te ha dicho mire si me interesa el tema puede tener una tasa de apertura del desde el 2-3% hasta he visto casos extremos de 40% que es supremamente exitosa una tasa de clics del 1% del 0.5% y una tasa de compra alrededor del 0.1 0.2% es como los estándares en spam las tasas son del 0.0 0.000 1% entonces lo peor que uno puede hacer en esta ley es comprar una base de datos desperdiciar esfuerzos eso no funciona que te caiga uno que te caiga dos pero molestaste una cantidad de gente que ya te van a coger entre ojos que no decían es que es otra vez este correo estos señores que abusivamente me añadieron a su base de datos entonces eso hay que evitar una otra actitud creo que como preguntarte la cosa del tema ya obligado del proceso electrónico yo me especializo mucho el tema del pago electrónico sin embargo he aterrizado muchas cosas en el pago electrónico no solamente el pago electrónico por sí sino que está respaldado por un producto que está comercializado sin embargo pues que he visto yo normalmente ya van de la mano pero podría existir el comercio electrónico de por sí solo sin necesidad de ir acompañado por eso o no necesariamente el comercio electrónico no tiene que ser solamente mostrar productos y otros o eso es una combinación de muchas cosas primero tengo que afir que es comercio electrónico porque hay muchas diferencias de comercio electrónico comercio electrónico puede ser esa compra por internet si yo ya no pasare de pago doy los datos de mi tarjeta de crédito o entro al pago y con mi cuenta de ahorros corriente de pago eso puede ser comercio electrónico pero por ejemplo la tienda en línea en internet que vende por internet pero que da opción de pago valoro con una tienda física de comercio electrónico o hay que ser o si yo voy al caruja ahorita y pago con mi tarjeta de crédito que es el pago electrónico eso es eso es comercio electrónico digamos que en el fin yo diría que los tres casos son comercio electrónico lógicamente el comercio electrónico sucede cuando hay algo o producto o servicio o o algo o una experiencia o o algo que puede ser tangible o intangible realmente puede ser de cualquiera de las dos pero digamos que eso tiene que ver más que todo con la cadena de comercio electrónico porque ahora estamos hablando de un pedacito muy chiquito de comercio electrónico porque el comercio electrónico tiene logística tiene soporte postventa tiene bueno garantías tiene bodegaje tiene bueno y si entra a fraudes y esa cantidad de cosas que está real yo creo que tiene que que tener algo hay de la una otra inquietud bueno les agradezco nuevamente mucho por asistir espero que lo hayan disfrutado y a los que tuvieron vía bueno les agradezco mucho por haber asistido muchas gracias gracias